Yo creo en Cristo, Salvador, y no temo, Él dirige mi batallón. Cristo, Cristo, en la batalla, soy vencedor, yo en Cristo, yo en Cristo, de su arma soy forjador. Cristo, Cristo, levanta su arma por lo que sale, no son carnales, no son espirituales, levanta tu arma y sal a la calle. Confía en Cristo, y no desmayes, levanta tu arma por lo que sale, no son carnales, no son espirituales, levanta tu arma y sal a la calle. Confía en Cristo, y no desmayes. Soy un soldado activo que observa, que al enemigo la distancia conserva, es mi misión que traiga quien tenga. Soy un soldado activo, no de la reserva. Ya es hora, Cristiano, es hora, vamos malas naciones, naviditos y sin demora. No pierdas tiempo, papá, nos vamos ahora, le invadimos territorio al enemigo y como llora. Ya es hora, Cristiano, es hora, vamos malas naciones, naviditos y sin demora. No pierdas tiempo, papá, nos vamos ahora, le invadimos territorio al enemigo y como llora. Y no es con sangre, ni con bomba, ni con metra Sino con la palabra de Dios que te penetra Y no ando con cualquiera, estoy en el flojo Me refiero al que creó la tierra y abrió en el rojo Así que papá, te deseo suerte Decir que es poderoso, hermano, venció la muerte Esto no es pan conmío, no es un mamey Así que diablos ni lo pienses porque ando con el rey Levanta tu arma, por lo que sale No son carnales, hay fin iguales Levanta tu arma y sal a la calle Confía en Cristo y no desmayes Levanta tu arma, por lo que sale No son carnales, hay fin iguales Levanta tu arma y sal a la calle Confía en Cristo y no desmayes Ninguna de tus altimañas me engañan Tu flan es predecible y tus obras se te dañan Me imagino que tienes que estar sustrao Porque estás perdiendo gente y no nos tienes controlado Y lo que viene pa' ti es algo duro Y te voy a meter tizaña pues no sabes el futuro La victoria la tengo de seguro Y que te vamos a quitar más vida, te lo aseguro Ya es hora Cristiano, es hora Vamos pa' las naciones rapidito y sin demora No pierdas tiempo papá, nos vamos ahora Le invadimos territorio al enemigo y como llora Es hora Cristiano, es hora Vamos pa' las naciones rapidito y sin demora No pierdas tiempo papá, nos vamos ahora, le batimos territorio al enemigo y como llora Levanta tu arma, fue lo que sale, no son carnales, espirituales Levanta tu arma y sal a la calle, confía en Cristo y no desmayes Levanta tu arma, fue lo que sale, no son carnales, espirituales Levanta tu arma y sal a la calle, confía en Cristo y no desmayes Cristo 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 Cristo